A ver, este, claro, es el dragón de la peli, mola, aunque flipa, chicos, porque tiene la cola, está tuning, sus moviditas, ¿sabes? ¡Ey! ¡Ey, amigo! Ahora está encima de un árbol, ¿me imaginas? ¡Ojo! Va a ser aquí, ¿eh? ¡Pebbles! Ahora se viene. Ahora me he dado el respetito de... del colega, el que no tiene dientes. Soy gilipollas. Soy... soy súper, súper normal. ¡Nos vamos, fachadito! Pues hala. Nieve, nos vamos, amigui. Vamos a comprobar, o sea, le puedo... ¿Le puedo mangar el dragón? Pues estaría guapo, chicos. Pero yo me voy a quedar con furia diurna, que es el shiny. Bueno, podemos usarlo los dos, chicos. No hay problema. Eh... ¿Puedo domesticar su dragón? Gente, el del Hikup este, chicos. No tengo ni idea. Eso es la verdad. ¿Cómo mangar a tu dragón? Let's go. Pero el furia nocturna este es el único que existe, ¿no? Pues no tengo yo muy claro, chicos, cómo se puede domesticar a este señor. Igual cuando cumplo la misión, me lo cede. Eh... Porque podría ser. A ver, este, claro, es el dragón de la peli. Mola, aunque flipa, chicos, porque tiene la cola, está tuning. Sus moviditas, ¿sabes? Eh, vale. Voy a mirar a ver si cumpliendo con la misión... Ya veis cómo está el mapa central, gente, que tengo prácticamente todo explorado. Nos queda un bioma por explorar, que no tengo muy claro dónde está. Así que deberíamos mirar dónde está la última región, chicos. Dónde narices está la última región. Vamos a echar un ojo, gente. A ver si veo lo último que nos queda de explorar. O hay un mini bioma o una mini región en algún lado que no hemos mirado o no lo entiendo, chicos. Vamos a mirar si en algún lado, o sea, alguna de las zonas que hemos pasado no la hemos registrado, chicos. ¡Ah! Esto es lo que nos quedará por explorar, chicos. Lo que había detrás del bioma este, a lo mejor es esto, chicos. ¡Míralo! La fortaleza de Ered. Y nos sale combate, gente. O sea, cuidado porque vamos a aprovechar, ¿no, gente? Hago unas palicitas aquí a los patadores de dragones. ¡Me coméis los huevos! ¡Me coméis los huevos! ¡Fucking go! O sea, nos lanzan cadenas o no sé qué y nos ralentizó un montón. Amigo, ¿cómo estaba escondido esto, chicos? Ah, pues espérate. Aquí sí que vamos a revisar la fortaleza porque seguro que hay cosas peor. Y necesitaría un poco más de carne. Ya está. Hemos ganado, amigos. Listo. ¡Joder! Es que claro, con el Furia Diurna, chicos, la vida es muy fácil, ¿eh? Flight Suite. Estos son elitras. ¡Son elitras! ¡Nos han regalado elitras! Son las elitras de la peli, ¿no? ¡What the fuck, man! Me puedo bajar del dragón y aterrizar con la boca en vez de en dragón. La verdad es que es un planazo. Vale, pues hemos desbloqueado ya ahora sí todos los biomas. Sabía que tenía que haber alguno oculto. Y esto lo hemos visto hace un rato, pero no hemos entrado, ¿sabes? Entonces, con esto ya tendríamos todo explorado. Hemos acabado con esa fortaleza, cosa que es bien. Vamos a montarnos en nieve y nos piramos, amiguis. ¡Nieve! Nada de loco, chicos. Mi dragonillo es como su. Vamos a ver qué pasa aquí. ¡Let's go! Que me den al furia nocturna, amigos. Vale, misión cumplida. Hikuk, amigo. Toma la mapita, papá. Todo exploradito, loco. Toma, toma. Tómalo que yo no lo quiero. ¡Pum! Nos dan la misión. Hikuk map. Vamos a ver. Fizzlegs. A ver dónde tenemos que encontrar esto. Vale, que está encima de dónde está el tío. Te quedas loco. Vale, pero no contaba con ello. Y ya está. No nos da entonces lo otro, ¿eh? Pues pensaba que no lo daría, chicos, o algo. No juntéis mucho que os vais a poner a hacer dragones entre vosotros. ¡Ay, que me preñan a nieve! Que me preñan a nieve, chicos. Hay que sacarla de aquí. Vale, entonces. Nos queda esa misión. Ah, bueno. Podríamos destruir más barcos. Y claro, nos queda el Furia Nocturna. No tengo ni puta idea de cómo vamos a hacerlo, ¿no? Podría ser que el Furia Nocturna también estuviera por aquí, por la isla. O sea, otro me refiero. Pero se me hace raro, ¿no, chicos? En el lore dice... En el lore de cómo entrenar a tu dragón dicen que solo queda uno, ¿no? Y por aquí tenemos más misiones, chicos. La de Valka. Soy Valka, amiga de los dragones. Tenemos que pillar Dragon Nip, que crece en Dragon Age, que es uno de los biomas que hemos ido a visitar. Supongo que serán plantas o algo así. Luego, por aquí tenemos otra misión de Snowdlood, que esto es el challenge de los vikingos. Que es, creo que, destruir unas banderas en el mapa. Una de ellas está en el establo, chicos, porque lo hemos visto. Bueno, nos queda lo de las banderas. Hay que verlo. Hay que buscar las banderas y dispararlas. Vale, sé dónde hay una. Sé dónde hay una porque en los establos estaban. Ahora, para encontrar todas... Ojito. Vamos a ir a los establos, chicos. Que están por aquí, de hecho. A destruir la primera de las banderas que esa me he fijado yo que estaba. Es decir, esta de aquí. Fuera. O... ¿Qué hay que hacer? ¿A destruir la mano? O a lo mejor no es este tipo de bandera. No lo tengo muy claro, chicos. ¿No son estas? Pensaba que era esta. Raro, ¿no, gente? Vaya. Tiene que ser esto seguro, chicos. Lo que no sé es cómo se destruye, gente, la verdad. No tengo, pero ni puta idea. Pues esta no se destruye o no son estas banderas. ¿Cómo? Me ha parecido ver a nieve disparar también. What the fuck? Vale, sea como sea, vamos a hacer la misión esa de recoger las movidas y tal. Que eso era fácil. Que eso estaba al norte. A ver, un segundo, chicos, que pille el mapa. Eso era en... Ahí. En este bioma no. En el que era verdecito, que había bosques, chicos. Let's go. Vale, es este el bioma. Vamos a ver dónde podemos conseguir el Dragon Snip, que no sé muy bien qué es, chicos. Esa es la movida. Vamos a buscar por el bosque, chicos. Yo qué sé. Tiene que haber algo. Algo que me... No sé. Dragon Snip, chicos. Pum. Encontrado, gente. Plantitas. Ah, de locos, chicos. Tú has encontrado al Dragon Snip. Vuelve con Valka y ya está. O sea, que ni siquiera tengo que coger, yo qué sé, tres o cuatro, chicos. Con coger una no vale. Ahí va, ahí va, ahí va. No te pongas así, nieve. Vale, listo, chicos. Plantitas. Lo sabía, amigos. Soy un geniente experto, chicos. Soy uno con las islas estas. De vuelta, amigos. Que nos vamos... ¿Para qué lado? Para allá. Vamos a entregar las plantitas aquí a la amiga. Y a ver qué hacemos con lo de la bandera, chicos. Esto le encantan los dragones. Espera, a ver. Misión completa. Listo. Las plantas estas sirven para alimentar a lo mejor todo tipo de dragones, chicos. Pues está guapo, ¿no? Vale, vamos a colocar el token. Y creo que me queda uno. Chicos, os diría, ¿eh? Vamos a coger el de Valka, que me suena que era este. Valka. Ahí está. ¿Y qué nos queda, chicos? Nos quedan dos. El de las banderas. El de Rufan Tuf. También. Pero Rufan Tuf era la misión de las carreras, ¿no, chicos? Yo creo. Vamos a mirar a ver lo de las carreras, gente. Yo me lo quiero quitar todo, hermanos. Yo quiero fundirme esta mierda, amigos. Ay, están aquí, chicos. Vale, vale. Que teníamos otra de esta zona, amigos. Y esto yo creo que va a ser una carrera rollo como la que hicimos al principio, chicos. Que era... Había una que era como de vuelo, gente. Vamos. Te quiero decir. Me van a enseñar a volar si tengo el Furia Diurna, ¿me entiendes? Puedo volar hasta... Mira, lanzándome fuera del dragón. ¿Sabes? Tengo elitras, loco. He's the newbie. Bueno. Vale. Tenemos misióncita por aquí. El Flight Course este. Vale. No tengo ni idea, amigos. De qué va esta vaina. Ah, vale. Tenemos que hacer una vuelta, gente, por los aros alrededor de Berk. Vale. Y esto va por aquí, ¿no, chicos? Vale. Nice. Nieve. Tenemos un reto, amiga. De locos, gente. Let's fucking go. Nos van a retar a nosotros. ¿Dónde empieza esto? Pero... El nieve se tira... Que empieza, pero... ¿Dónde están los aros, chicos? No ha funcionado el plan, gente. Vamos a volver a intentarlo. Igual me he columpiado, chicos. He ido demasiado rápido. Vale, lo entiendo, chicos. Muy rápido. Vale. ¿Se viene? Ahí está. Ahí sí veo los aros, amigos. Veo las flechas. Me he vuelto a perder, gente. Soy gilipollas. Que nadie se extrañe. Yo ya os comenté que era retrasado. A ver, nada, nada. Increíble, chicos. Vale. Empezamos. Soy demasiado rápido, chicos. Ahí está. Vamos más despacio, chicos. Porque... Es que, claro, si voy a la velocidad de la luz, chicos, el juego no entiende si he pasado o no. Porque voy demasiado, demasiado rápido. O sea, ya me he perdido algo, chicos. Ah, no, no. Está por aquí. Cuidado. Sea como sea, esto me lo hago, chicos. Rapidito. Ojo, pues mola bastante el circuito, claro. Porque el sitio mola un bonazo, chicos. Ya me he liado, probablemente. Aquí, aquí, aquí. Vale, vale, vale. Ahí se viene la parte final. ¡No sobra tiempo! ¡Let's go! 84. O sea, lo hace 20 segundos menos que yo. O sea, en lo que él se hace el circuito, me monto yo en el dragón, ¿me entiendes? Hay que estar un poquito loco. Ya hemos hecho la misión, chicos. Que es lo importante. A lo mejor... Furia nocturna es más rápido que... Que furia diurna, ¿eh? Volando, al menos. Yo que sé. Vale, Ruf and Stuff. Lo tenemos. Ruf and Stuff. Ala, apañado. Vale, eh... ¿Cómo encuentro las banderas? ¿Y cómo las parto, amigos? Vale, pues no nos va a quedar otra, ¿no, chicos? Que echar un vistacillo y comprobar. Vale, vale. Vamos a ir a algún lado. Vale, vamos a ir a ver. Por aquí no habrá alguna, chicos. Mira, mira. Por aquí no me suena, chicos, que hubiera... Mira, por ahí, por ejemplo, en un volcán había, yo creo. Vale, vamos a ver. Vale, aquí sí que había una cabeza de esas. Mira, hay una bandera, chicos. ¿Lo estáis viendo? Míralo. Y tiene una diana, chicos. ¿Eh? ¿Vuela, nieve? ¿Vuela? Ojo, ojo, ojo. ¿Cómo iba para abajo, chicos? Ah, espera, amigo. Eh... Es que hay que hacer algo, chicos. Ah... Vale, entiendo. Nieve. Me ha mostrado algo que hacer a mí. Ah, o sea, que son como pruebas de disparo, chicos. ¿Ve por qué te lanzas? Se vuelve loquita, nieve. Vamos a ir disparando, chicos. A ver si lo hacemos. Ahí está. Ahí está. Vale, vale, vale. Yo pensaba que era directamente dispararle las banderas y ya está. Ahí está. Nos lo hemos pasado, chicos. Vale, o sea, son cinco pruebas de este rollo. Me molan. Me molan, gente. Vale, pues tenemos que encontrar donde hay más. Vamos a mirar por otro sitio, chicos. O sea, ¿cuál es eso? ¿Dónde están las cabecitas de los dragones? Míralo. Si es que está claro, chicos. Donde está la cabecita de los dragones es donde están las pruebas de tiro, chicos. Vamos a empezar la siguiente. Let's go. Vale, al menos ya lo tenemos localizado. Bien, me gusta. Se me hace un poco difícil disparar un poco con nieve. Bueno, ahí estamos. Ostras, es que hay algunas que se mueven. Sí, en primera persona se apunta bastante mejor, chicos. Venga, completado, chicos. Dos de cinco. Esto no lo fundimos hoy, gente. Pues tiene que haber una en cada bioma o algo así. Vale, vamos a hacer esta. ¡Fucking hell! A disparar, amigos. ¡Ostras! No seré yo, dios de la puntería, amigos. ¡Oh! ¡Oh! Volando es complicado, chicos. ¡Let's go! Otra más hecha. Tres de cinco. Pues debería haber... Seguro, chicos, en el bioma de hielo ese debería haber más, ¿no, gente? Vamos a ver si en la isla helada también había prueba de tiro aquí. Porque tiene que haber, chicos. ¡Eh, eh! Pues mira, justo, macho. O sea, paso por aquí y hay una cabecita de estas. ¡Oh! Está aquí arriba. Estaba viendo unos fuegos, gente. Y digo, igual está por aquí, chicos. Ahí está. ¿Se viene? ¡Let's go! Por encima del hielo, gente. Espera, me voy a poner en primera persona. Que si no, joder, apuntar está complicado. ¡Venga ese buen disparo ahí! ¡Let's go! ¡Vamos, furia diurna! Te elijo a ti. No sé cómo una esparatita de hielo de esas aguanta un disparo de este. Tampoco nos vamos a conectar demasiado. ¿Cuál me queda? Lo tenemos, chicos. Lo hice. Vale, entonces. ¿Llevamos cuántas? ¿Cuatro de cinco? ¿Cuatro de cinco, chicos? ¿O me estoy calentando? Vale, esto lo tenemos. Vamos a dar una vuelta a ver. ¿En qué bioma podría estar, chicos, la que nos queda? En el de abajo, gente. En este. En este bioma no me suena, gente, la verdad. Igual en el del fondo, chicos. Voy a dar una vuelta. Y si vemos qué tal, lo vemos, ¿no? En esta isla no hemos... No sé si lo hemos hecho, chicos. Pero si lo encontramos, podría ser la última, amigos. No, pues yo creo que aquí tampoco. Por ahí arriba. Hostias, esto. ¿Quién coño se ha construido una casa ahí, chicos? ¡Una anciana aquí! Goti, ¿cómo lo llevas, hija? ¿Todo bien o qué? Hombre, podría ser lo de los establos, pero es que lo de los establos ya lo hicimos. Sí, podría estar por aquí jondido, chicos. Porque es que no lo veo por ningún lado. Ahora está encima de un árbol, ¿te imaginas? ¡Ojo! Va a ser aquí, ¿eh? Va a ser aquí. ¡Oh! ¡Sí, señor, amigos! Estaba en la cima del árbol más grande, compañeros. Si hay una cabeza es que tiene que haber prueba de tiro. El tema es dónde está la bandera. Vale, vale. Menos mal, menos mal, hermano. Que hemos remirado por aquí, chicos, porque está bien complejo. Vale, vamos a ver... Porque aquí, chicos, hay una casa en el árbol. ¡Sí, míralo! Era muy difícil de ver con los árboles. Muy difícil, chicos. Vale, pues vamos a empezar. Nieve, vente. ¡Nieve! ¡Baja! Vale, lo tenemos, chicos. Menos mal. Se viene. Ahí está. Nieve, por favor, apunta. ¡Nieve! ¡Nieve, por favor, apunta! Chicos, lo estáis viendo. Les tiran el cursor con la comida y le cuesta, chicos. Ahí está. Completado el challenge vikingo, amigos. Y ahora sí nos vamos a ir para la isla principal, amigos. Vamos a entregar esta misión y yo creo que tendríamos todo. Menos el furia nocturna que aún. O no sabemos cómo se consigue o se consigue a través de las misiones. Ahí está la movida. No cambiaría el furia nocturna por mi furia diurna, amigos. ¡Nada! ¡Ey, amigo! Lo que necesite es... Compañero, dame el trofeo que tengo prisa, por favor. Gracias. Me cuentan mazos su vida, ¿me entiendes? ¡Muchas gracias! ¡Venga, un abrazo, amigo! Venga, hasta luego. ¡Let's fucking go! Lo tenemos, chicos. Vamos a entregar el token de la misióncita, chicos. Que es el que nos queda por aquí. Es not loud, amigos. Y ahora sí, aquí ya me pilláis, amigos. No sé cómo conseguir al furia nocturna. Ahí está la cosa. O lo puedo montar o ya me cuentas tú. ¿Puedes ganarte el respeto de Toodles? Yo qué sé, hermano. No sé qué hay que hacer. Darle de comer no podemos. No lo tengo nada claro, chicos. Nos falta solo un token. Y es el token de conseguir domesticar todas las razas de dragón, chicos. Pero no lo tengo muy claro. Probamos un barquito, chicos. Venga, dame un barquito, hermano. Es que solo me falta un dragón, chicos. Ya estoy viendo el barco que se va a llevar, pues, ya sabéis, el bombardeo del siglo. Vamos a ver. Es que yo creo que furia nocturna no debería de haber más que el que hay, chicos. Vale. Vamos a intentar hacernos esto y a ver qué pasa, ¿vale? Ahí estaría. Igual tenemos que liberar dragones para ganarnos el respeto desde... ¡Tao, amigos! Del vuelo del chimuelo. Cuidadito, amigos. Lo tenemos. Y por aquí, ¿qué nos dan, chicos? Dragones que ya tenemos, gente. El dragón de dos cabezas. ¿Esto es con bien carne? ¿O no? Pescado. Pues no tengo más pescado, amigos. Así te lo cuento. Vale, vamos a ver qué pasa, chicos. Voy a intentar hacerme algún barco más. Y a ver si podemos, chicos. No hace falta ni que pillen los dragones, porque ya los tengo. Es que solo hay un furia nocturna. Hay que hacer algo para ganarse su respeto. Pero no sé qué puede ser. Uno, liberar el mar de barcos. A ver, la verdad es que no tardamos mucho. Hemos completado el barquete y nos dan más. Voy a seguir probando, chicos. Vamos a ver si es eso. Podría ser, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Vamos a seguir con esto. Hombre, a mí me extraña mucho, pero yo qué sé. Podría ser. Esto se comprueba. Ya está. No puedo sacarlo, chicos, si no consigo más comida. ¿Cómo narices consigo pescados? Se puede pescar, que yo sepa, ¿no? Puede que a lo mejor en el mar. Es que sería lo suyo, ¿eh? En el agua, vamos a ver. Los mato, pero no me los dan, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Mira, sí que me dan, sí que me dan. Vale, 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 vale. Apañado, 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 apañado. Estamos, 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 gente, estamos. Vale, pues vamos a liberar unos cuantos barcos. A ver si con eso podemos. Lo que pasa es que no tengo hueco ya para más dragones, ¿eh? Vamos a ver qué liberarlos, chicos. Entonces, ¿puedo liberarlos? ¿No puedo liberarlo con esto, chicos? Ah, sí, sí, sí. Ya está. Se queda liberado y punto. Vamos a la ciudad a pillar más. Ahora libero a nieve, imagínese. Hay que guardar eso. Que le he dado sin querer. Me iba a montar y le he dado. Nieve no está. Soy gilipollas. Soy súper subnormal. Nos vamos, fachadito. Let's go. Tenemos cosas que hacer, amigos. Vamos. Let's fucking go, ¿no? El retraso es real, amigos. Y ya no se puede cazar. Porque ya está. Voy a ver a ver si está donde la encontramos. Ahora está en un lugar mejor. Me cago en la madre que me parió, chicos. De locos. Esos gilipollas, chicos. Me parece a mí que no. Ni de coña. Bueno, pues nos vamos a tener que pasar esto sin nieve, amigos. Nada de locos. Ven aquí cuatro alitas, amigos. Bueno, así probamos a otros, chicos. Que estamos torrando. Bueno, reinicio el mapa. Vamos a la isla, chicos. A pedir más barcos. A ver si se puede hacer algo. Le he dado a liberar y se ha liberado. Sin opción. A reembolso. Tenemos barcos para pedir barcos infinitos, yo os diría, chicos. Y lo que no sé es si podemos ganarnos el respeto de esto, chicos. Pero es que tenemos todo menos eso. Vamos a pedir otro barco. Ha salido en el mismo sitio. A ver qué tal se nos da con nuestro colega. Este es grandote, chicos. Debería reventar. ¿Cómo entrenar a tu dragón, pero liberándolo, amigos? Nada. Ahora vamos a ver si podemos. La verdad es que veo regurinchia al atacar, pero revienta a todos, eh. El bueno del facherito, chicos. ¡Ostras! Pues el ataque que mete es muy potente, eh, gente. Vale, me mola, me mola, me mola, me mola, chicos. Muy tocho este dragón, eh. Seguimos por aquí, amigos. Y aquí tenemos a un colega de las piedras, amigos. Le podemos dar de comer, nos hacemos sus colegas y apañado. A ver qué tenemos por aquí. Más lingotes. Me está atacando una señora. ¡Facherito, haz algo, joder! No sé muy bien qué ha ocurrido ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a darle roca, chicos. Y le liberamos, gente. No sé muy bien, chicos. Y con esto conseguimos el furia nocturna, eh. Hay que cambiar el título de... Ya no tengo un furia diurna, crack. La madre que me parió. Aún no se han repetido ningún dragón. Es decir, en los barcos siempre nos han salido dragones diferentes. Así que es probable que en algún punto... De la opción, ¿no? Haciendo barcos y barcos y barcos. No me parece tan, tan loco. No me parece tan loco. Venga, vamos. Vamos a conseguirlo, chicos. Vamos a ver el libro de la red. De las razas, chicos. Vamos a ver. A este tío le tenemos. Porque este tío es el Pebbles. Tenemos a Pugas. Tenemos a Lidra. Tenemos a La Pesadilla. Tenemos a este también. Al Rumblehorn. A Hot Burpel. También lo tenemos. Sí, como lo hemos pillado. Nos falta Furia Nocturna. Nunca está demasiado lejos de Hiccup. Pebbles ya cuenta, yo creo, ¿no? Pebbles es el que nos está... Estaba jodiendo el mapa, amigos. Pebbles. Que este buen señor, que tiene cierto ligero retraso mental, no había visto, claro, porque lo tenía a la espalda. Vamos a ver si es verdad, compañeros. Esta vaina loca del futuro. Nos queda poner el token que va aquí. ¡Pum! Ese es el último de los tokens. ¡Hiccup, amigo! Eres un verdadero maestro de los dragones. Chicos, por fin alguien dice la verdad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahora se viene. Ahora me gano el respetito del colega, el que no tiene dientes. Hace días que no sacó al desdentado, al chimuelo, a volar. ¿Te parece bien? ¡Los fucking go! Claro que sí, chicos. Os lo prometí. Y he cumplido. ¿Sí o no? Ahora puedes montarlo. Ah, claro que está sentado. ¡Se viene! ¡Pum! ¡Explicao! ¡Ah, chicos! A ver, el furia diurna está guapo, pero no me cuentes tu vida, ¿me entiendes? Este es el dragón que más mola. ¡Y punto! Y se acabó. Pero tú has visto esta vaina. ¿Es más grande que el diurno, chicos? ¿O es una sensación? ¿Es más grande? Es que este tío es muy legendario. El disparo es el mismo, chicos. Lo que pasa es que el modelo este con... Claro, con sus aparatejos y sus movidas, chicos... Está muy flama, ¿no? Yo te diría que es más rápido, ¿eh? Yo creo que es más rápido, ¿eh? Pero bastante más, ¿eh, gente? Vemos el... Intentamos el récord, chicos. Nada, es low cost. Véalo. Vamos a intentar el récord. Ya por las risas finales, amigos. Ya, movida es controlarle, porque va... Pero voladito, chicos. Lo que pasa es que aún así, creo que habría que hacer el circuito... O sea, en plan speedrunner, sin ningún fallo, chicos. Para hacerlo en 60 segundos. Mira, mira, ¿ves? Este choque... Ya no es récord, ¿me entiendes? Es que hay que... Hay que pilotarlo, chicos. Habría que echar dos o tres para... Para hacerlo perfecto. Nada, habría que hacerlo... Espera, espera, espera. ¿Lo veis medio viable, chicos? Hay que pillarle un poco el truco, porque es que se me... Claro, se me descontrola un poco. ¿Y ese sonido, chicos? Venga, vamos a intentar un par más. ¿Qué le pasa? Está tonto. Se ha tirado al agua. El gilipollas. Claro, no tiene dientes. No equilibra, ¿no? A ver... Hostias, es que... Pasar de esto sin fallos está jodido. ¿Cuánto he hecho? 72. Que son 12 segundos al menos, ¿eh? Es imposible, chicos. Uh, pero 60. Me parece... No hacer trampas, prácticamente. Bueno, gente. Nos hemos reventado al mapa, chicos. Ha sido increíble. La verdad que me lo he gozado, chicos. O sea, os lo digo. Me ha molado mucho ver un producto oficial de Minecraft en plan mods y tal. Me parece una locura. Espero que os haya molado, chicos, porque... Ya os digo, yo me lo he gozado, gente. Ha sido maravilloso. ¡Suscríbete al canal!